Mi amiga me dijo, amiga jamás tendrás que usar fajas si tu vientre se aplanarás y bebes esto. El día de hoy queremos mostrarte una batida natural que aplanará tu vientre mientras duermes. Además de eso podrás desintoxicar tu cuerpo en poco tiempo y sin ningún esfuerzo. ¿Te interesa saber cómo preparar este remedio? A continuación, te dejamos todas las instrucciones. ¿Qué necesitaremos? Limón, 1 barra 2 unidad Pepino, 1 unidad Perejil, 1 manojo Agua, 1 3 de taza Jengibre rallado, 1 cucharada Preparación y uso Preparar esta bebida es mucho más sencillo de lo que te pudieras estar imaginando. Lo único que debes hacer es poner todos los ingredientes en una licuadora y batirlo hasta conseguir una sustancia homogénea. Este batido lo debes tomar todas las noches antes de irte a dormir para que haga su efecto. En poco tiempo, verás como tu vientre queda plano y esbelto, similar al de las modelos de la televisión. Tan pronto comiences a ingerirlo, notarás la gran diferencia casi al instante. Lo mejor de todo es que este remedio no tiene efectos secundarios y desintoxicará tu organismo por eso, te animamos a compartirlo en tus redes sociales.